Los guerreros de Oaxaca vuelven a caer en casa ahora en entradas extras ante unos rieleros de Aguascalientes que con la victoria aseguran la serie. Para este segundo duelo, treparon a la lomita Demetrio Gutiérrez por los visitantes y Salvador Robles por los locales. En un partido que arrancó con ataque bélico, Brenna, Díaz y Harper produjeron con el madero las tres primeras de la tribu. La pizarra se colocó 3 a 1 al abrir la segunda entrada, con estacazo por todo el jardín derecho de Brian Burgamy. Después de eso, el duelo se volvió de toma y daca, ya que al siguiente inning, Rieleros le dio la vuelta al score con ataque de tres rayitas. El exguerrero Tim Torres se voló la barda llevándose por delante a Domingo Castro. Y al siguiente turno, Diori Hernández conectó su cuadrangular 18 de la temporada poniendo las cosas 4 a 3. La ventaja visitante no duró nada, ya que al cierre de la tercera, Mario Valenzuela bateó su tercer cuadrangular de la campaña colocando la pizarra 6 a 4. Ya que en los senderos se encontraban el venezolano González y el norteamericano Harper. La diferencia se convirtió de una carrera en alta de la cuarta. Ricky Pedrosa produjo la quinta para el Riel, con sencillo al frado de la derecha. Para el quinto rollo, el equipo del Houston Jiménez volvió a tener tres rayitas de ventaja, después de que Harper conectara su decimoquinto home run de este año con Díaz a bordo. Con el 8 a 5, parecía que la tropa zapoteca empataría la serie, pero el relevo como ya se ha hecho costumbre volvió a fallar. Pedrosa, Núñez y Castillo respondieron a la hora cero para emparejar los cartones a 8 en la alta de la octava entrada. Dos de ellas fueron a los números de Ramón Ramírez, mientras que la del empate quedó en el récord de Fernando Nieve, quien no pudo conseguir salvamento de entrada y dos tercios. Ya en la décima, Jesús Castillo con elevado de sacrificio remolcó la que a la postre le dio el triunfo a su novena ante los disparos de Hugo Gutiérrez, que con una entrada de trabajo cargó con la derrota. 9 por 8 consiguió el triunfo Rieleros de Aguascalientes, que se mantienen en la pelea tratando de alcanzar a Diablos y Toros. Por su parte, los guerreros día a día van perdiendo gas y al parecer no les alcanzará para buscar el duelo de eliminación directa. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!